Creo que es mi segunda casa. No digo primera porque mi primera casa es Brasil, mi ciudad. Pero creo que Granada está ponente de Madrid porque es una ciudad donde viví tres años. Y bueno, si tengo que juntar todas las veces que he venido, creo que ya son cuatro o cinco. Porque siempre que puedo me vengo, todos los fines de semana que tengo libre, aprovecho para venir a ver a mis amigos, a visitar la ciudad. Y bueno, lo que queda todavía, ¿no? Por venir a Granada. Soy hoy siempre, bastante, bastante. Tengo a mis amigos, tengo a... bueno, ya conozco casi toda la ciudad, ¿no? Y es una ciudad que me gusta, acogedora. Una ciudad que se come bien, se vive bien. Sois privilegiados, ¿no? De poder vivir aquí. Y yo nada, yo pues cambio un poco, ¿no? De Madrid. Madrid es una ciudad muy grande, donde todo más. Y creo que Granada es una ciudad más pequeña, más familiar, algo que me gusta más a mí. Sí, ahora nos espera, no, nos viene lo bueno. Estamos en cuartos de Champions, estamos ahí peleando por la Liga. Que sabemos que está difícil, pero bueno, mientras haya vida, hay esperanza, ¿no? Entonces, es un final de temporada, ¿no? Especial, importante. Y esperemos que ganemos algún título. Sí, estuve enfermo. Bueno, nosotros sabemos que equipos grandes, pues hay rotaciones. Creo que tenemos una plantilla súper competitiva, una plantilla de altísima calidad. Entonces, claro, todos queremos jugar, pero el míster es el que decide. Y bueno, los últimos partidos no se ha visto siquiera. Estoy deseando volver al equipo, trabajando bastante para ello, porque me siento incómodo cuando no estoy en el campo. Pero, vamos, contento porque hacer parte de un club, ¿no? De un grupo como el del Atleti, pues me tengo que sentir un privilegiado. Pero claro que si estoy jugando, mejor todavía. Ah, esto es así. Yo creo que hay que ver también Barça, Madrid. Son equipos que siempre se están hablando de mercado. Hay que tener resultados semanales y no mensuales y no anuales. En sí, casi diarios. El nivel de exigencia, claro, pues es altísimo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que aprendemos a convivir con ese tipo de situación. Normal que la gente desde fuera se preocupe un poco más, pero nosotros dentro sabemos que eso es parte de nuestro trabajo, sabemos que es nuestro día a día. Entonces, lo que pretendemos nosotros es aislarnos, ¿no? De todo ese tipo de situación y hacer nuestro trabajo, trabajar el día a día y demostrar al Cholo que merecemos un puesto en el once titular. Uf, estoy sufriendo un poco, la verdad, ¿eh? Cuando veo, estuve en Vallecas viendo el equipo y un partido raro, porque una primera parte bastante bien, nos pusimos de ventaja. Yo lo decía como, ¿verdad? Pues el equipo se, ¿no? El 0-1 y luego una segunda parte totalmente diferente, distinta, ¿no? Y yo creo que partidos así, claves como estos, pues no se puede tener ese cambio de actitud. Y luego el partido de Leiber también, ha sido un partido que se dio mucha tensión, muchos nervios y yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer el equipo es tener tranquilidad y confianza. Confianza porque plantilla para salvarse sí que tiene, pero yo creo que el emocional también cuenta muchísimo, ¿no? Entonces, es una reta final, una fase final de liga donde el equilibrio emocional va a contar muchísimo. Entonces, espero que el equipo esté preparado porque se va ahora apretando, apretando, apretando y yo no quiero venir aquí la última jornada con un disgusto. Y sí que Canarias se ha salvado y que nosotros estemos también en puestos importantes en la clasifica. Yo creo que sí, de momento sí. Quedan un 9-10 partidos, ¿no? Pero, a ver, aquí el año de Vallecas, pues fue un año, nuestro primer año en primera. Yo creo que la gente también estaba mucho más con el equipo. Yo creo que la paciencia de la afición era más grande también. Yo creo que este año la gente tiene que entender que estar en primera división es muy difícil. No podemos querer comparar el Granada con equipos grandes porque no es así. Y, bueno, cada año que, no, cuanto más pasan los años, pues el nivel de exigencia pues siempre sube, ¿no? Yo creo que aquel año teníamos menos presión. La gente hasta la última jornada estaba con el equipo. Creo que tuvimos un partido importante con el Madrid en casa, donde hicimos el 1-0, que si ganáramos aquel partido estábamos salvados y al final el 1-2. Yo creo que aquella situación, si fuese este año, pues sería totalmente diferente. Y al final tuvimos la mentalidad, ¿no? El equilibrio emocional suficiente para salvarnos. Este año está la cosa un poco más, lo que noto, ¿no? El ambiente un poco más particular, un ambiente diferente. Entonces creo que mucha gente nueva también. Lo bueno de aquel año es que nos salvamos. Había mucha gente de segunda, de segunda B, que conocía ya la casa, conocía la afición, el club. Y este año hay mucha gente nueva que no sabe lo que es a lo mejor una situación actual de Granada, ¿no? Yo creo que un descenso aquí haría muchísimo daño. Entonces no quiero ni hablar de eso, porque para mí en Granada se va a salvar. Pero es un año importante. Creo que es un tramo de liga donde hay que tener tranquilidad, paciencia, trabajar bien. Porque seguro que, claro, hay un partido difícil ahora en el Bernabéu, pero no hay que desistir. Yo soy súper optimista. Yo creo que Granada demostró muchas veces que puede dar la cara con cualquier equipo. Entonces yo estaré ahí, en mi casa, vibrando, esperando que el equipo se salve. Porque, de verdad, yo me siento uno más del equipo. Porque lo que me dio este club y esta ciudad, pues yo seré eternamente grato, ¿no? Ah, me quito. No lo tiro. No lo tiro. Aparte que el chulo no me va a dejar tirar. Pero, no, esto son suposiciones, ¿no? Que estaría muy gracioso que pasara eso. No, yo creo que hay que ser profesional. Aparte de las bromas, pero yo soy profesional. Si tuviese que tirar, lo tiraría. Porque es mi equipo actual, el que me da de comer. Entonces, lo haría por el equipo. Pero vamos a ser más realistas. Espero que no lleguemos a esta situación. Pero lo que sí quiero es que vengamos aquí la última jornada con el equipo salvado. Porque tengo ganas de venir a los cámaras. Tengo ganas de saber cómo va a ser, cómo va a reaccionar el público conmigo. Porque es un campo que me fui hace dos años y no volví a pisarlo. Y sería, ¿no? Un partido para mí especial volver a pisarlo con otra camiseta. Así que espero que sea una tarde bonita. Y ya está. No quiero pensarme otra cosa porque sería un disgusto, la verdad, venir aquí con el Granada descendido. Mira, tengo amigos muy pesados aquí, ¿sabes? Entonces, está detrás de las cámaras. Me está mirando mal. No, a mí me gusta, me gusta mucho. De hecho, mi novia está súper mosqueada. Porque desde que firmé con el Atleti, todos los fines de semana que hemos tenido libre, me venía a Granada. Entonces, la jefa está un poco mosqueada. Pero bueno, yo, lo que comentamos antes, ¿no? Me gusta desconectar, me gusta recargar la batería, ¿no? Digamos así. Y para mí Granada es la ciudad perfecta para eso. A mí me gusta todo. Yo tengo un problema que todo, todo me gusta. No solo de Ferentina, yo como de todo. No tengo, no hay un plato que diga yo, esto no me gusta. Estuve hace dos semanas aquí, ¿eh? Y me pusieron un arroz, un risotto bueno. Me pusieron una pizza buenísima. Y me comí una pasta que ahora no me acuerdo que salsa era. Muy buena también. Si alguien me puede ayudar en los bastidores. ¿Alguien me ayuda? No me acuerdo. Nos pusieron un plato ahí buenísimo. De pasta. Se está inventando. Mentira, no es tripasti. Es otro tipo de pasta. Pero me quedo con el risotto y con la pizza, que estaba buenísimo. Yo como de todo. Yo creo que a nivel de liga, sí. A nivel de club, no. Porque yo creo que mucha gente no sabe lo grande que es el Benfica en Portugal. La estructura que tiene. Es una cosa que a mí me impresionó muchísimo. Tienen 200 pico mil socios. Tienen un estadio espectacular. Tienen una ciudad deportiva que no te falta de nada. Es una estructura fuera de lo normal. Entonces me impresionó bastante. Luego a nivel de liga. Pues claro, una liga para mí más floja que la liga española. Para mí ahora mismo la liga española es la más importante del mundo. Entonces, contento de poder estar en la mejor liga del mundo. Pero no noté demasiado cambio. Porque el año pasado en el Benfica fue donde aprendí muchísimo. Maduré un montón. Porque el día a día de allí es bastante exigente. Igual que con el atleti también. ¿Qué más me gusta defender? Uff, muchos, ¿eh? Yo me quedo con Messi. Siempre Messi, Cristiano, Messi, Cristiano. Me quedo con Messi. Messi me impresionó más. No es que me impresionó, me puso más dificultad. Pero creo que Messi tiene una característica diferente. Jogó muy rápido con el balón. Muchísimo, muchísimo. Cuando menos te lo esperas, pues te puede... No sé, te puede hacer cualquier jugada, cualquier tipo de jugada. Entonces yo tuve la felicidad de jugar contra él. No, de poder estar en un campo con él. Yo creo que eso lo llevaría para toda la vida. Porque Messi va a ser... Ya lo es. Va a ser un personaje histórico en el fútbol. Entonces, contento de poder ser de esa generación. Pero luego, claro, tuve la mala suerte de poder enfrentarme un par de veces y no es fácil, ¿eh? Complicado. Para mí yo me quedo con Messi. ¿Me quedo con Griezmann? Hice una amistad muy grande con Griezmann fuera de campo. Es un chico espectacular. Es un fenómeno. Claro que creo que son situaciones diferentes, ¿no? Messi viene de muchísimos años a un grandísimo nivel. Cristiano demostró ser un jugador impresionante. Y Griezmann tiene todo para hacerlo. Es un jugador que hizo historia en la Real Sociedad. Viene un equipo nuevo como el Atleti y se está adaptando. Y lo que lleva ya la temporada está siendo una temporada magnífica. Y seguramente el segundo año en el Atleti va a ser mejor todavía. Entonces creo que la gente tiene que estar contenta con Griezmann. Y seguramente lo que le queda de contrato pues va a seguir avanzando, va a seguir mejorando. Y para mí puede llegar también a un nivel bastante, bastante alto. ¿Más preguntas? Corte, corte.